Saludos, titulamos este vídeo se mueven las estrellas pulsación del eje central número 11 vamos a profundizar en el movimiento aparente que sería el movimiento perceptible y en el movimiento profundo que este movimiento profundo sería imperceptible pues en estos dos aspectos de la pulsación del eje central así por ejemplo tenemos la ruta diaria solar que eso sería un aspecto perceptible todos las personas podemos ver el sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste en cambio el encuentro de corrientes opuestas que mueven al sol pues a eso es a lo que nosotros le llamamos el aspecto imperceptible y en este vídeo vamos a tratar el aspecto perceptible o el aspecto externo es decir lo que nuestros sentidos están capacitados para ver y el aspecto perceptible de este movimiento de las estrellas en la bóveda celeste de aquí el título de este vídeo se mueven las estrellas entonces tenemos que decir que a nivel interno o a nivel profundo las dos corrientes opuestas son las que producen el movimiento de estas estrellas al igual que producen también estas dos corrientes opuestas la ruta diaria solar pero eso es a nivel profundo y nosotros volvemos a repetir que en este vídeo lo vamos a dedicar al aspecto externo entonces las causas de no percibir precisamente estas corrientes opuestas porque nosotros en un vídeo anterior pues ya hemos hablado de este tema de lo perceptible y lo imperceptible así por ejemplo ya dijimos que un corredor realizando el recorrido de un circuito pues entonces eso es el aspecto perceptible al igual que el aspecto perceptible del sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste al igual que el aspecto perceptible de las estrellas rodando o girando alrededor de polaris ese es el aspecto perceptible al cual vamos a dedicar este vídeo pero precisamente la no percepción la no percepción de lo que hace posible estos movimientos pues es decir el movimiento de las dos corrientes opuestas pues eso hemos dicho que tiene dos causas principales la causa número uno decir que esas energías están en un nivel sutil porque es el nivel de la causa y ese es más imperceptible y otro causa precisamente de la no percepción de las dos corrientes opuestas pues es la ubicación del observador porque el observador forma parte de este movimiento observado y entonces él no ve su propio movimiento podemos decir esto lo vamos a desarrollar en un siguiente vídeo porque vamos a ir ya puntualizando un grado más de la teoría de la teoría cóncava convexa entonces decimos a estos aspectos del movimiento del sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste y las estrellas girando alrededor de polaris o alrededor de la cruz del sur pues es a lo que dedicamos este vídeo entonces decimos que a nivel externo o perceptible pues las estrellas giran en un único sentido porque hemos visto hemos visto un hangout recientemente y estamos a finales de febrero del 2019 en que un oficialista pues discute con una tierra planista y precisamente pues tratan este tema el oficialista pues presenta como prueba de la tierra oficial establecida como la esfera convexa pues que las estrellas pues giran en sentidos opuestos en ambos hemisferios y que también cuando te trasladas de un hemisferio al otro pues cambia la visión cambia la visión de estas estrellas se ven estrellas distintas él los pone estos dos aspectos como si fuesen uno pero nosotros te precisamente hacemos este vídeo para diferenciar para diferenciar y para llegar claramente a la comprensión a la comprensión de que en realidad es un solo giro o un solo sentido a nivel externo volvemos a decir en el que se produce este movimiento porque entonces nosotros decimos que la ubicación o perspectiva del observador hace que se perciban giros o rotaciones opuestas de las estrellas en ambos hemisferios cuando en realidad giran en un mismo y único sentido todas las estrellas que nosotros le damos el nombre porque también de estrógilo o levógilo depende también de cómo se sitúa el observador nosotros le vamos a dar desde ahora y en adelante pues el sentido del giro de estrógilo es decir el giro de estrógilo de estrógilo en relación con el esferoide cóncavo es decir todo lo que percibimos en la esfera en el esferoide convexo le damos el giro de estrógilo como al sol y a las estrellas por tanto conviene dejar claro y no confundir el aspecto interno que es imperceptible de estas dos corrientes con el aspecto externo que si ese es perceptible porque son estos dos aspectos de la pulsación del eje central entonces en el esquema oficial pues ya vemos cuál es sería que la tierra es la que está girando y está girando en este sentido de izquierda a derecha o en sentido levógilo podemos decir este polo norte polo sur nosotros decimos pues en el modelo cóncavo convexo pues es al revés no es la tierra la que gira sino sería la bóveda celeste y el sol en este caso sobre todo el que va girando pero va girando de este a oeste es decir en sentido de estrógilo eso es en la comparando las dos teorías fundamentales y precisamente esta percepción de las estrellas en la noche estrellada pues en el hemisferio norte pues se percibiría este giro podemos decir así de izquierda de izquierda a derecha y en el hemisferio sur pues podemos percibir el giro opuesto es decir sería de derecha a izquierda o levógilo o de estrógilo pero nosotros volvemos a decir que nosotros lo vamos a considerar como una visión exterior desde afuera y entonces desde afuera en el hemisferio norte en el hemisferio norte pues sería la rotación en sentido de las agujas del reloj de estrógilo y en el hemisferio sur pues sería en el opuesto entonces parecería que están girando que son dos movimientos distintos pero nosotros este vídeo lo estamos dedicando porque vemos que esta cuestión no parece que está clara para algunos para algunas personas buscadoras pues la estamos queriendo dejar clara que en realidad es un solo movimiento todas las estrellas en ambos hemisferios van todas girando en el mismo sentido que nosotros le vamos a decir el sentido de estrógilo entonces lo que se ve en la noche estrellada con los star trails o también cámaras de duración que van grabando pues sería precisamente este eje rotatorio alrededor de Polaris y otro eje que es distinto porque es más amplio como estamos viendo aquí pero que iría alrededor de la cruz del sur o de la constelación o la estrella constelación de la cruz del sur y fíjense que son distintos son distintos y nosotros ya hemos dicho en vídeos anteriores que precisamente los polos los dos ejes polos son complementarios pero no son iguales es decir tiene complementario no quiere decir que sea exactamente igual y por eso nosotros en un vídeo anterior pusimos que esta pulsación que pusimos aquí en el dijéramos en el polo hemisferio norte pues dijimos que era distinta a la que pusimos aquí en relación con el polo sur porque es lo que estamos diciendo por eso incluso la oficialidad pues ha sacado un modelo el modelo de tierra pera porque pone el hemisferio sur dijéramos así de la tierra distinto y es concordante con esto que estamos diciendo y con lo que nosotros también estamos diciendo que en realidad son complementarios pero no son exactamente iguales y si se fijan porque la línea central donde estaría el eje de la emisión sería esta línea si nos situásemos nosotros exactamente en el ecuador y en el día más adecuado de dijéramos así de la equivalencia temporal pues entonces veríamos que realmente pues como estamos viendo aquí pues podemos decir que este hemisferio norte pues encaja si pudiésemos coger estas dos mitades veríamos que encaja este en el cóncavo este sería el cóncavo y este sería el convexo en esta disposición entonces nosotros este vídeo lo hacemos para decir que tanto estas estrellas del hemisferio sur que se perciben como en el hemisferio norte todas están girando en realidad en un mismo sentido y es la ubicación del espectador que se sitúe aquí si gira su rostro o tiene que girarlo evidentemente si está en el hemisferio norte hacia el norte percibirá este giro que sería distinto y sería opuesto a este otro giro y lo vamos a representar de la manera más simple más simple que se nos ocurre como ya lo hemos hecho en otra en otros vídeos para que esto quede ya totalmente clarificado entonces vemos aquí ponemos un ejemplo de bola de tipo bola tipo terrestre dijéramos así falsamente terrestre porque nosotros estaríamos dentro estaríamos en la concavidad donde este sería el ecuador este sería el este el oeste hemisferio norte y hemisferio sur pues entonces nosotros decimos todas las estrellas para que quede meridianamente claro ya en este aspecto porque también nos interesa sobre todo para vídeos siguientes que vamos a seguir es vamos a seguir profundizando en el auténtico movimiento del esferoide del esferoide cóncavo entonces todas las estrellas pues van en este movimiento vamos a decirlo así un movimiento como las agujas del reloj como las agujas del reloj este es el movimiento de este a oeste o si lo queremos decir desde derecha a izquierda todas tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur pero la persona concreta como este muñequito que tenemos aquí en que tiene una mano de un color y otra de otro para distinguir la derecha de la izquierda si se sitúa exactamente en el ecuador pues desde ahí puede percibir el movimiento puede percibir quizás incluso quizás las dos o parte de las dos estrellas o de los dos ejes el polo norte polaris y el polo sur o estrella del sur entonces las estrellas siguen girando de la misma manera pero si él está ubicado en el hemisferio norte pues entonces este movimiento que no lo cambiamos que vamos a decir así de estrógiro de derecha a izquierda pues él lo verá precisamente está a su derecha como estamos viendo y está a su izquierda él lo verá de derecha a izquierda evidentemente fíjense lo verá de derecha a izquierda pero si él mismo en esta misma tierra se sitúa en el hemisferio mirando al hemisferio sur pues el movimiento seguirá siendo el mismo evidentemente de estrógiro pero él lo verá desde izquierda porque esta sería su izquierda desde su izquierda hacia derecha hacia su derecha él lo verá de izquierda a derecha por tanto la visión de en ambos hemisferios diferente pues no es que estén rotando en un hemisferio las estrellas en un sentido y en el otro esté en el sentido opuesto no todas van girando porque este es el este es el movimiento externo igual que el movimiento externo del sol todas van girando en el mismo sentido pero es la posición del observador en el hemisferio lo que le hace percibir que en un hemisferio giren en sentido de estrógiro y en el otro giren en sentido levógiro esto queremos que quede meridianamente claro entonces resulta que en este hangout que hemos visto el oficialista pues ponía como prueba como prueba de que la tierra era esférica como esta que estamos viendo aquí en que él veía y decía que se lo explicasen rotaciones distintas en ambos hemisferios y eso lo unía con que él desplazándose desde el hemisferio norte al hemisferio sur pues veía las estrellas distintas de tal manera que en el hemisferio sur pues ya llegó un momento en que él no veía polaris que estaría aquí sino solamente vería la cruz del sur entonces él ponía estas dos cuestiones como si fueran una y entonces nosotros decimos son dos cuestiones distintas y entonces la terraplanista pues en relación en relación con la primera la primera pregunta o cuestión que le presentó el oficialista pues le dijo ves las rotaciones distintas porque depende de la perspectiva la perspectiva del observador y en eso tiene razón la terraplanista porque decir hablar de la perspectiva en este sentido sería en relación con la ubicación como ya hemos dicho él está situado aquí pues ve que gira en un sentido y se sitúa aquí en el hemisferio sur y ve que gira en otro sentido en ese en ese aspecto tiene razón la terraplanista ahora bien en la otra cuestión que le presenta el oficialista que él va desplazándose desde el hemisferio norte al hemisferio sur y entonces las estrellas cambian y desde el hemisferio sur por ejemplo ya no se ve polaris o viceversa pues en eso no tiene no aunque diga la terraplanista que se debe también a la perspectiva o a la ubicación en eso no tiene razón la la según nuestra opinión investigación la terraplanista en eso tiene razón el oficialista porque realmente no sería la perspectiva porque si fuese plana realmente pues las estrellas no se hundirían totalmente igual que al igual que le pasa también esto es también un ántica grande que tienen los terraplanistas con el ocultamiento del sol porque nunca terminaría nunca se terminarían bajo dijéramos así bajo la línea del horizonte en una en una planicia como estamos viendo aquí si todo fuese si todo fuese plano entonces en este aspecto tiene razón el oficialista que no se puede explicar en una tierra plana precisamente que tú te desplaces y tú lo que vas haciendo es una curva y esa curva precisamente te impide ver te impide ver precisamente pues polaris en el hemisferio sur o cuando estás próximo a polaris a polaris te impide ver la cruz del sur en eso tiene razón el oficialista pero como vemos ambos tienen un aspecto de razón es decir nunca se podrán poner de acuerdo y nosotros decimos pues la tierra cóncava convexa que nosotros estamos compartiendo es la que te da la explicación de que ambos tienen razón en un aspecto y en otro no entonces por eso nosotros decimos que nosotros vamos a seguir en siguiente en relación precisamente con estos movimientos perceptibles e imperceptibles de esta pulsación y nos conviene nos conviene precisamente destacar que aunque los lo imperceptible va unido a lo perceptible hay que separarlos para no confundirlos y no confundir las corrientes opuestas precisamente con este aspecto que es el aspecto del movimiento exterior terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento que en realidad es simple y profundo y